¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, como lo pueden ver y como se los adelanté en el unboxing del deck de Yamato de One Piece, vamos a abrir este deck, Battle Deck y X de Greninja, bueno este está en español, Baraja Combate X Greninja, incluye una baraja de 60 cartas y es de nivel 1, entonces pues va a estar sencillito de jugar, ¿no? Y pues bueno, aquí atrás nos dice Greninja y X golpea con sigilo, tiene algunos de los Pokémon que salen aquí, incluye la baraja de 60 cartas, unas cartas de referencia que son este, pues prácticamente el manual del juego, bueno no tanto el manual del juego sino más como de las condiciones y demás, el manual de reglas que ese sí te explica cómo jugar, un tapete para un jugador, un set de contadores de daño que son de cartoncito, una moneda de gran tamaño que es prácticamente el simbolito de los YX, que no sale aquí y una carta, una caja para cartas que es esta que está acá, una hoja con estrategias y una carta con código para jugar esta baraja en línea, entonces que yo he intentado jugar la aplicación de teléfonos y no me deja entrar ni me deja recuperar mi cuenta ni nada, entonces pues no sé qué hacer ahí, entonces bueno vamos a abrirlo y aquí está y pues bueno este deck decidí comprarlo porque como ustedes saben Greninja es mi Pokémon favorito, tengo un Greninja tatuado que bueno me lo hicieron mal y no aparece Greninja pero tengo un Greninja tatuado y pues bueno yo dejé pasar los de X y Y, los decks que salieron hace como 10 años, todavía los tenían hace unos 7 años en Game Planet y dije nah y no los compré nunca y pues bueno ya después nunca los encontré y hacer un deck de Greninja se volvió muy complicado por los precios pero finalmente aquí sacaron otro deck temático de Greninja y pues bueno ya puedo cumplir mi sueño de tener un deck de Greninja, entonces bueno vamos a abrir esto, sacamos todo, aquí está la moneda, en esta ocasión es plateada, pero ya abrió otro deck de Greninja y X, entonces pues la otra moneda era verde, aquí está el código, déjenlo lo quito, recuerden que eso los voy a regalar después y aquí está Greninja y X, se ve muy chido, no sé qué rareza sea esa honestamente, pero se ve chido con las estrellitas y todo eso y pues está bastante bien, o sea no se dobló ni nada, ahí lo pueden ver con los reflejos pues bueno, las esquinas siempre vienen medio madreadas en todas las cartas de Pokémon entonces, entonces bueno y solo se ven madreadas en la parte de atrás, entonces está bien, aquí está el deck, estas son las cartas de referencia que les digo que son este, que te hablan más de las condiciones y todo eso, que esta condición especial envenenado, quemado, cuáles son las condiciones especiales, que puedes abrir tu turno, dormido, confundido, los contadores de daño, este es el, la hojita como de estrategias, no, ahí está el otro deck que es el Kangashkan y X, que es el que salió en esta, en esta wave, digámoslo así, en la wave, aquí está el librito de reglas en español, y aquí está el tapete, y este atrás creo que no trae nada, es que creo que son, bueno trae como ese postercito de baraja de combate y X, y aquí está ya el deck, se me pasó enseñarles la card list que viene en la caja, pero bueno, no es necesario, aquí está el deck, y vamos a ver que trae, energía de agua, trae pues varias, no, todas las que, a ver, son estas, son una, dos, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, eso significa que trae cuarenta y dos cartas que no son de agua, bueno, que no son energías, incluyendo a ese Greninja y X, y son Mencia, son cuatro Mencias, oh que bien, eh, Super Ball, son cuatro, también bastante bien, nada más trae eso de entrenadores y objetos, ok, eh, de Pokémon, obviamente trae Froakie, son tres Froakie, son tres Quaxley, son tres Wiglet, deben ser, son dos Frogadir, un Cuacaval, ok, Cuacuaval, o sea, es Cuacuaval y Greninja, bien, 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 me parece bastante bien también, Cuacuaval no me gusta tanto, honestamente, el diseño, de todos los diseños de Paldea, de los iniciales, solamente me gustó Skelledir, pero Cuacuaval también ha llamado mi atención en el TSG, ¿Por qué? Cuacuaval son dos, Cuaxuel son dos, Wuctrio son dos, Lapras son dos, Delivered son dos, que está, este arte creo que ya tenía yo unos, ah, mira, si trae más, este, entrenadores y todo eso, eh, Sinio son dos, son dos jóvenes, dos Need of Ball, dos cambios, un Clavel, una recuperación de energía, un Pogger 3.0, una poción, y pues obviamente el Greninja EX, entonces, bueno, eso es lo que incluye este deck, que honestamente, pues se me hace chido, se me hace bueno, yo no creí que fueran a combinar este, dos, este, iniciales, honestamente, que pues son la línea evolutiva de Greninja y la línea evolutiva de Cuacuaval, que su habilidad está chida, eh, entonces, yo creo que sí, yo creo que por eso, es que está ahí, me gustó bastante, creo yo que es, que es un, pues para empezar, obviamente es un buen deck, no, está diseñado para eso, y pues bueno, gente, este, próximamente veremos un deck profile de Greninja, honestamente, sí me lo quiero hacer, o sea, sí quiero hacer un deck bien, ok, llámese un deck bien de Pokémon, que pues próximamente también van a ver, entonces, bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy, ya saben que si les gustó, le tienen que dar like, compartirlo y suscribirse para más contenido así, déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video, si les gustó, si no les gustó, recuerden que sus opiniones y comentarios son muy importantes para mí. En la parte de la descripción te voy a dejar los links a mis redes sociales y los demás canales que conforman la familia del Taco Geek, para que vayas y te suscribas, déjenme en los comentarios si te gustó el video, si no te gustó, recuerda que tus opiniones y comentarios son muy importantes para mí, y no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Mi nombre es Ayax y yo soy el Taco Geek, hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal!